Los economistas creo que nos hemos convertido en dos cosas. Una, somos aquellos señores que dicen que los reyes magos no existen. ¿Qué? ¿Por qué el dinero está tan mal repartido en el mundo? Vamos a construir una globalización en base a explotar trabajadores de países, digamos, subdesarrollados. Lo que sí que estamos de acuerdo los economistas, yo creo, es en que los bancos se tienen que salvar, pero no hay por qué salvar a los banqueros. En Italia la gente dice, ¿cómo? ¿Un político que roba 3.000 euros al mes? Pero si eso es poquísimo, o sea, los políticos en Italia roban millones. Si ahora mismo dejaran de funcionar los bancos, la economía se colapsa en muy poco tiempo. Endeudarse es comerse el fútbol. Uno de los endeudas es que está consumiendo con cargo a lo que va a ganar después. Bueno, nosotros estamos en el fondo de la piscina, pero ahora hay que subir dos metros para la luna. La economía es eso, es decir, nada es tan fácil como parece. Nada es gratis. No te preocupes, nada es gratis.